Buscando sonido Versatilidad, belleza, talento, carácter, personalidad Porque cualquier bonita, esa mujer lo tiene todo Y por eso es que le tiran y le envidian En la cabina de Buscando Sonido está con nosotros Gelysa Lora No, porque esa es como es Esa no es que está con paño tibio Qué lío, qué problema Digo, tú ha bajado como un tono Gelysa No, porque son temporadas O sea, eres como menos contestataria Son temporadas, hay temporadas altas, temporadas bajas Todo depende Porque yo soy muy natural Si siento el deseo Pero no siempre yo estoy en gente Hay temporadas en las que a mí me importa un pito Sí, es que no estamos en gente Lo que ustedes tengan no importa lo que ustedes digan Como que no estoy en eso Pero hay momentos que tú te pones como para gente Sí, como que hay días Sin embargo, no todo el mundo logra que sus pronunciamientos calen en la población E impacten Es que yo Parece que tú te administras también O si tú te agarras, tú tienes un juguetazo No, porque no tendría sentido Exacto Y más Por ejemplo, ¿cuál es el próximo que tú tienes en Q? No, yo estoy trabajando ahora, Escuela para Maridos Ah, perfecto Sí Vamos a hablar de eso Exacto Pero muy fuerte Háblame de Escuela para Maridos Felicidades que no he tenido la oportunidad Tu plancha, o sea, la directiva Ahí va, o sea, estuve ahí ¿Cuántos talentos del entretenimiento estuvieron ese día en el salón de Nacadona? Eh Estuve muy pocos, creo que solo estuve yo Sí Así que te quiero mucho a Máximo y a Emeline Pues seguimos Yelitza Dime amor Con esta obra demuestra mucha versatilidad Si supieras que es mi primer monólogo De hecho que lo que estoy demostrándome a mí misma es mi capacidad de transformación Y el retarse constantemente en este negocio Resulta hasta necesario Porque he manifestado en varias ocasiones Mi alergia a la monotonía O sea, soy totalmente alérgica a sentirme como que Ok, tengo daño aquí, tengo daño aquí Ok, me está yendo bien, me está pagando bien Hay mucho like Pero como que internamente yo necesito sentirme comprometida con algo nuevo Y es mi primer monólogo Escuela para Maridos En los últimos meses ya hemos visto una especie de relanzamiento de tu carrera Estás con Raymond y Miguel Sí Pero tienes tu empresa también Sí, sí, sí Tu productora Exacto, ya yo voy por mi tercera empresa en honor a la verdad Ah, cojan ahí, cojan ahí, aprendan también No, es que es un tema interno, las redes tienen a la gente loca, Rubén Sí, sí, es verdad No, no, pero que está bien Yo tengo un hashtag que dice hablamos en 10 años Ah Hablamos en 10 años En 10 años es mi hermana En 10 años Yo voy a mirar para los lados otra vez Y voy a mirar para acá Y no, yo quiero ver quién está ahí En el 2027 Yo quiero ver quién va a estar aquí con nosotros Yo quiero ver quién va a estar aquí Ah, pues ahí está bueno Sí Mira, hablamos en 10 años Hablamos en 10 años Porque no Eso es la gente que se desaparece en 10 años Hermano, en 3, en 4, en 5 Pero la industria Ahora mismo tú sabes que está pasando a Londres Insostenible Sí Que el crecimiento y el financiamiento de nuestras vidas Como entretenedores Siga de esta manera O sea, por eso el que se está enfocando en independizarse de manera organizada y real O sea, estamos hablando administrativo Con usted factura usted Con ese renacencia suyo Que el impuesto lo pague usted Sí Porque aquí lo ven tú Tú sabes Lo combo y el asunto Si llega un tiempo en que Ay ¿Y qué pasó? No, que ya no está pegado a Instagram Pues bien Escuela para Maridos Primera De hecho, de hecho, ya que me provocaste Ay, ya sabía Yo comencé este programa hace 3 años y medio Aquí ¿Me acuerdas, eh? Teniendo días Y muchísima gente me dijeron Pero tú estás loco No, pero Robert está loco Me dijeron en mi cara Robert está loco Me dijeron Hay muchos que nos decían Que este horario es difícil en la radio Que es muy competitivo Otros no se decían ¡Tota loco! ¡Roberta loco! ¡Roberta loco! ¡Roberta loco! Pero todo parece indicar que esa locura Se está contagiando Desde Pabaro, Punta Cana Desde Pabaro, Desde Pabaro, Desde Pabaro, Desde Nueva York, Desde Miami, Desde Brooklyn, Desde Virginia Sin complicaciones ¡Qué bueno, qué bueno! Sin estrés Sin teoría Empezó el mejor programa de sarándula Que tiene la República Dominicana Buscando su nido Con Robert Sánchez Me sentí que me ha provocado Hermano, hermano Es que nos... Dime que lo que dice Yo le hice una loc O sea, El tildar a una persona Y darla por loco O por loca Simplemente por temor Por miedo Porque sientes la presión Y uno tranquilo Poco te anda haciendo La bulla Y tú te anda tranquilo Las niñas y la doña Son las que realmente... Tú eres una de las pioneras En apoyar a la música urbana Y en creer en ese movimiento No ahora, no Todos, todos, todos Los artistas urbanos Establecidos hoy en día Saben y han reconocido Internamente De que su paso Del mundo 100% urbano Del alofoque Del salivalen A cruzar a programas Ya de entretenimiento Un poquito más global Ellos han identificado Que sin mí Hubiese sido Un poquito más difícil Y no le pedí Una fiesta a ninguno Y muchas críticas Recibiste en ese momento Yelita Tú eres casado ¿Verdad? ¿Cuántos años Tienes de casado? 15 años 15 años de casado Lo sé Éramos vecinos Fuimos vecinos Por eso te digo Lo importante De este tipo De puestas en escena Porque el amor Las relaciones de pareja Casi siempre inician Con cierto nivel De expectativa Y eso es un compromiso De vida Donde dos seres humanos Respetando su individualidad Deben convivir Así como si son Una sola carne ¿Me entiendes? Y esta generación De mujeres Incluyendo Esta generación A nosotras ¿A cuál de dos? Son solteras Mis niñas No, Yeli Yo soy soltera Denise es casada Ah, ok ¿Y usted tiene novio? Carla Tú misma Carla Carla Ella es casada Ella es casada ¿Y usted qué tiene? No, no En Azodón Estamos reclutando Primera Asociación De Solteras Dominicanas No le tengas miedo No es un delito federal Estar soltera No, la gente cree Que a poco uno está soltera Como que a gente Te cayó un brazo ¿Qué aprenderemos En Escuela para Maridos? Escuela para Maridos Va a reflejar La realidad De las relaciones Hoy en día Queremos aplicar Quizás un formato Excesivamente liberal Para la mujer Cosa que rompe Con un equilibrio Y queremos también Sobrecargar El hombre Por Pentonto Que lo ha permitido Como proveedor O sea Al final de la vida Debe haber un equilibrio Que tengo entendido Que tú vas a interpretar Varios Varios Me transformo De manera Ha sido un reto Para ti Por eso Por eso Acepté el proyecto Madre Al ser mi primer monólogo Yo tener que hacer Cuatro, cinco, seis voces Transformarme Para mí Que es una muy buena Oportunidad de crecimiento Para mí Y de conectar Con esas realidades Porque usted sabe Que yo me he casado Par de veces Cómoda Entonces mi generación No termina de entender Que todo se basa En el equilibrio No es un pulso No es una competencia Y creo que Más a la mujer Que al hombre Se le está saliendo De las manos El tema de su emancipación Sí, sobre todo Tenemos un gran reto Los jóvenes Hoy en día Así es Un gran reto Pero tú estás Los jóvenes Dame un break Ey, olvídate de la pinta No, porque él se viste Como tú No, ven Pero cómo así No Tú has sido estandarte Para mí Tú has sido modelo A seguir Cuando yo llegué Al entretenimiento Tú fuiste un perfil Que yo miré para arriba O sea, que tú Estabas ya avanzando Pues bien Nosotros los jóvenes Yelitza Porque es una sola fusión Veo aquí El día de los padres En honor a la verdad Mi intención Con este proyecto Es presentarlo aquí Para llevármelo A la ciudad de Nueva York A Puerto Rico Y a Miami En lo que quiera del año Muy bien Así es ¿De quién es el guión? El guión es de Carlos Castillo Es un productor venezolano Que mismo le escribió Escuela para Mujeres Arraeldo López Ahí sí Que le fue muy bien Muy bien Muy bien Arraeldo es una estrella Y este venezolano hermoso Ha venido Simplemente a identificar Quién encaja En tal libreto O sea, no di que Ah Sí No, di que no Que fulano No me conocía No tenía ni idea Ah, que él estudia primero Analiza las personalidades Ni quién era yo Ni quién era yo Y me encanta Que me elijan de esa manera O sea, sin saber mi nombre Sin saber nada Me buscó Me googleó Y dijo Este guión es para Yelitza Lo cual le agradezco Erlin Saúl También está dentro del equipo Erlin Saúl Uno de los actores De la nueva generación Que más se admire De los que más he aprendido Ismael Almonte Desde la producción Que es un noble talento También de la producción Y ahí estamos Estrenando por vez primera La sala de Hard Rock Live Para lo que es teatro Regular ahí lo que vemos En presentaciones artísticas Todo es musical Yelitza Estamos en una sociedad Eminentemente machista Así es Entonces tú sabes Tiene un gran reto Así es Un gran reto Así es Yo apuesto a ti Apuesto a tu talento A tu disciplina Siempre lo has hecho Y te lo he dicho públicamente Gracias Y estamos Estaremos por allá En primera fila Yelitza Estamos seguros Que esta será la primera De muchísimas funciones Y muy contentos De ver tu crecimiento Y tu desarrollo Y la madurez Que has asumido Como comunicador Gracias man Usted es parte de ello Yo solo quiero Yo solo quiero invitarle A las personas No tiene una promo de radio No tiene una promo de radio No estamos utilizando Ni de radio de televisión ¿A ese nivel? No, porque que No para una y más Sí Bueno, haré una para ti Te la haré una a ti Así mismo Pero ya hemos comprobado Lo que realmente funciona Y no Y no tenemos necesidad De hacer tanto ruido Con mi voz Y con invitarle El domingo 30 Día de los padres Para los que se quejan De que no hay nada Que es interesante El día de los padres O los padres de esta generación Porque no todos los padres Que tengan niños De dos o tres años Te lo van a regalar un barbecue Pero el domingo 30 Día de los padres dominicanos En Hard Rock Live De Blue Mall Las boletas están a la venta En Ticket Express Así que solo accesando A www.ticket.com.de Usted puede adquirir su boleta Una única función Ojo Que sé que todo el mundo lo dice Se quedaron esperando Más funciones de tres mujeres En pánico ¿Te acuerdas? Sí, es cierto Sí, cuando yo digo que esta cosa Es una función Vamos a disfrutarlo Y les aseguro Que seas casado Divorciado Soltero Amante Amigo con derecho Whatever Te vas a identificar Y lo vas a disfrutar La convivencia en pareja Es un reto para estos tiempos Y Escuela para Maridos Tiene prácticos consejos Para ustedes Mucho Un gran sacrificio El teatro Y sobre todo Un monólogo Como esto Te vas a encarnar Varios personajes Así es Gran reto Y estamos seguros Que te irá muy bien Yelica Gracias Así la prensa La vas a saltar Al otro día Gracias ¿Tú estás segura Que la prensa Yo confío en que No, yo quiero que la prensa Sea honesta Y sea honesta No, es que yo se lo he dicho Todo el mundo O sea, yo no duré Treinta años En Bellas Artes O sea, yo lo que soy Una persona que conecta Con la gente Y que fluye Yo tengo fe Dios está con nosotros Bueno, pues Escuela para Maridos Será el día treinta En Jarrón Live Por allá estaremos Yelica Te irá muy bien Y de verdad Que muy contento De que estés con nosotros Sigues con Remo y Miguel Muy bien Así es Me volvieron a llevar A la televisión Y estoy muy feliz Y orgullosa De que me distingan Y Robertico Nunca te llamó Ese es mi hermano No te meten en eso Que ellos no entendemos